La medicina forense ha avanzado de tal manera que cada vez son más las respuestas que se pueden obtener de los cuerpos de los fallecidos y de los restos encontrados en su perímetro. Ya no hay detalles sin importancia porque a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, cualquier pista puede convertirse gracias a la ciencia en la clave que lleve a la resolución del caso. Cuando se encuentra un cuerpo, la temperatura corporal y rectal, la temperatura ambiente, la rigidez de cada grupo muscular, la coloración de piel, las mucosas y libideces pueden concluir con exactitud, por ejemplo, la hora exacta de la muerte. Determinada la hora de la muerte e identificado el individuo es el momento de buscar la causa, si es homicida, natural, suicida o accidental. En el primero de los casos se procede a la reconstrucción de los acontecimientos en el mismo lugar de los hechos. No se toca nada. La policía recogerá huellas. Es clave fijar la relación cronológica. Se fotografía y filma la escena y se intenta la reconstrucción.